Un éxito, este festival es organizado por la Parroquia San Lorenzo, el Centro Comunitarios Latinoamericano San Lorenzo, la Caravana de la Esperanza, CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad, y a la Casa Cultural Peruana. Así es, les quiero dar la oficial bienvenida al segundo día del Inti Raimi 2023, en el marco del multiculturalismo, el día del multiculturalismo que aquí en Canadá se celebra cada 27 de junio, es que les agradecemos su presencia. La Casa Cultural Peruana CHHA 1610 AM, el Centro Comunitario San Lorenzo y la Caravana de la Esperanza, presentó el Festival Latino-Canadiense Inti Raimi 2023. Este evento fue financiado por el Gobierno de Canadá. Gracias por acompañarnos. La Casa Cultural Peruana, el Centro Comunitario Latinoamericano y la Caravana de la Esperanza, presentó el Festival Latino-Canadiense Inti Raimi 2023. Este evento fue financiado por el Gobierno de Canadá. Gracias por ver el video.